Bueno, vamos con lo de Vinicius Arabia, Julián Oficial y nada, que ya están buscando sustituto a lo de Nico Williams. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya os he contado en los anteriores que bueno, hoy ha empezado para mí la temporada 2024-2025, en dos semanas regresamos a Twitch con el programa al completo, en tres semanas volverá el testarazo, pero bueno, estas dos primeras semanas solo YouTube, como en los viejos tiempos, mañana me voy a la Supercopa en Varsovia, ya hay convocatoria por cierto del Real Madrid, pues bueno, con absolutamente todo el equipo que está disponible para esa primera presentación de la temporada, una temporada que puede aguantar o durar 11 meses en el caso de que bueno, el Madrid vaya también hasta el final del Mundial de Clubes, cuya final será en mediados de julio. Hay dos vídeos, uno bueno, pues ya poniendo punto final al circo, que de nuevo la gentuza está montado en torno a Nico Williams, también otro con esos rumores sobre la alineación titular de pasado mañana, pero bueno, en este quería empezar comentando la noticia de Mario, que ha sido el primero bueno en hablar de este tema en The Athletic, también en su canal, os dejo por aquí abajo el link al canal de Corte Ganita, en el caso de que bueno, pues estéis muy despistados y no sepáis que tiene canal desde hace unos meses, seguro que ya sabéis que viene haciendo cosas y bueno, lo que ha comentado y luego ha habido otras personas como Gustavo Hoffman en ESPN, que haciendo seco de la noticia han apuntado otros detalles más o algunos detalles complementarios, es que de Arabia han venido a por precioso aeropuerto, el de Lleda por cierto, que han venido a por Vinicius con un dinero pues bueno, absolutamente de otro mundo, hablaba Hoffman de 350 millones de euros por temporada, entiendo que antes de impuestos, o sea en torno yo que sé a 200 millones limpios, aunque es que allí como no se paga impuestos, en fin, son cifras tan absolutamente mareantes que me pierdo un poco, pero bueno, Vinicius en principio rechaza este tipo de ofertas, no quiere irse con 24 años a Arabia y bueno, pues esto ya aborta absolutamente cualquier tipo de seguir hacia adelante con este camino. De todas formas, varias cosas a comentar, ¿cuánto pagarían o cuánto le pediría al Real Madrid en el caso de que Vinicius dijera sí? O sea, yo entiendo que el Madrid pediría, visto lo que se está diciendo que pagarían por Vinicius, yo que sé, 400, 500 millones de euros, una movida, sí entiendo, es que son cifras tan absurdas que yo hasta me pierdo, dicho lo cual, hombre, Florentino estaría deseando venderlo, pero Florentino y cualquier presidente sea Vinicius o ahí podéis poner otro nombre, o sea, es que no hablamos ya de cromos, de vender a Vinicius para fichar a no sé quién, es que si te dan ese dinero, ponte 500 millones, es que es una pasta, yo que sé, coño, que es que te pagas medio estadio prácticamente, ¿no? Y luego, pues bueno, ya seguirás construyendo, evidentemente serías muchísimo peor sin el mejor futbolista del mundo, pero es que son unos dineros tan irreales que es que, vamos, o sea, cualquier futbolista se vendería por ese precio, vamos a la economía doméstica, yo que sé, imagínate que tienes una casa de 300.000 euros y te dan un millón 200 o una casa de 500 y te dan dos millones o algo así, o sea, es que son movidas que se escapan ya a tu comodidad, a tu tal, a tu cual, es decir, joder, es que me están solucionando la vida, es que en este caso de Vinicius sería una cuestión, insisto, Vinicius o cualquiera, Real Madrid o cualquiera, sería una cuestión en plan de, dices, es que operativamente me solucionan el club, o sea, cosas absolutamente, pues bueno, irreales de este mundo de fútbol árabe que es increíble. Y luego, bueno, pues yo lo dije el año pasado, cuando esto estaba quizás más en auge, habrá un momento en el que algún Vinicius de la vida, Vinicius es cierto que por diversos factores es el que más imposible se me antoja que entrando en el prime de su carrera vaya a decidir este movimiento, pero con estos generales yo me imagino que es cuestión de tiempo, cuestión de que le pillen o al futbolista un poco más cansado o al entorno que le haga ver el dinero del que estamos hablando, yo me imagino que en algún día, de aquí al mundial que organice esta gente en 2034, alguno de estos se va a ir, un tipo en su prime se va a ir, es que hablamos de dineros absolutamente irreales. Vinny parecía el cliente menos indicado para en este punto de su carrera decir hasta aquí, dicho lo cual, no se va a poder acceder a ese dinero, obviamente, pero bueno, yo he puesto en un tuit, la renovación de Vinicius no creo que pase de esta temporada, él le ha pedido estas ofertas, quieras que no, hombre, Florentino sabe, porque conoce a la persona con la que está tratando, que no se va a retirar con 24 años con lo que tiene él en mente de su legado en el fútbol, en el Real Madrid, etcétera, o de lo que puede conseguir de su legado, pero esto suma de cara a esa renovación, o sea, al final es un futbolista que te está enseñando no el compromiso con el Real Madrid, que obviamente también, sino cómo está seteada la cabeza. Tú quieres tipos así, tú quieres tipos que estén dispuestos a dejar, bueno, convertirse en un billonario instantáneo, billonario americano, vaya, como utilizan el concepto ahí, por seguir aquí compitiendo, ganando un sueldo, comparado con eso, irrisorio, o sea, eso te dice mucho de la persona que tienes entre manos, si es que no lo sabías ya. Yo de verdad, con el presupuesto que maneja el Madrid, hice un vídeo antes de irme de vacaciones, o sea, veo pocos escenarios en los que a Vinicius le puedas convencer de renovar por algo inferior a 20 millones de euros limpios con incentivos, o sea, por ahí se va a mover y será lo justo, pero bueno, que oye, interesante, siempre me parece bastante interesante todo esto de Arabia y que si Vinicius o cualquiera dijera que sí, a ver quién es el guapo, yo esto defiendo siempre al deportista y al atleta en este caso, a ver quién es el guapo que dice que no, sí, rechazar el dinero de otros es muy fácil, el de uno propio ya es diferente. Bueno, que el otro vídeo, como os digo, es del tema un poco más de la Supercopa, con lo de Madrid, con lo del propio Mbappé y tal, y he hecho uno de los de Nico Williams, de verdad que me parece alucinante, la inventiva que se han pegado este año alrededor de este chaval, sin que hubiera nada ahí en la prensa, en los monetizadores del Barcelona, la porta y tal, me parece acojonante, acojonante, pero bueno, como muestra, dos botones del circo que tienen allí montado, o sea, Nico va a jugar el jueves en el debut en Liga, hoy ha subido él mismo una foto con el número 10, que se ha cambiado al número 10 tras reconocer el que se lo ha pedido a Muniain, esa parte ha salido en un vídeo del club, y bueno, ayer estaba el cantamañanas este de Iván San Antonio diciendo que Nico había dado ya el sí al Barça, algo que ya dijeron varios cantamañanas más durante este mes que ha sido surrealista, y después incluso de esto el Sportes saca un artículo de que el Barça no lo da por perdido, y que presiones y que no sé qué, o sea, es surrealista, pero bueno, ya esto evidentemente, hasta el barcelonista más tonto, o sea, hasta el más torpe seguidor del patano de Gerard Romero sabe que esto, a ver si no va a ser una estrategia del Barça para que Tebas afloje y podamos renovar a Messi, hasta el más cortito yo creo que ya se está dando cuenta, quedan casi 20 días de mercado, la rueda de la monetización del circo a costa de la borregada que tienen por audiencia y por afición, una gran parte de ella tiene que continuar, y ya tenemos a Fabrizio Romano sacándote nombres, que si coman, de Rafael Leao, están hablando por ahí, o sea, de verdad que es increíble. Yo lo he puesto también en otro tuit, que Nico creo que no ha sido una posibilidad en ningún momento para el Barça, como vengo yo diciendo, en base no a mi información, sino a una lectura básica del mercado todo el verano, pero bueno, era una muy buena operación en el caso de que la hubieran podido hacer y sobre todo que el chico hubiera querido irse, 60 millones, algo así, por un futbolista con esa edad, con esa proyección, con esa posición, lo veo perfecto, no era el sitio donde más necesidad tenía el Barça, pero es un jugador que te cae de esa manera, tienes que hacerlo sí o sí, que hablen ahora de sustituto y que se puedan gastar un dinero que no han tenido para Williams en otro, que va a ser peor y en condiciones peores, a mi parecería surrealista, pero bueno, de esta gente la rueda tiene que seguir girando y nombres van a salir a tutipléns, y con lo de Kimmich llevamos 3 años, o sea, es que es acojonante, acojonante, y hablando de fichajes que sí se han hecho, ya oficial, absolutamente, se ha confirmado hoy, lo ha anunciado el Atlético de Madrid, lo de Julián Álvarez, 75 más 10, se está diciendo en diferentes fuentes, y aquí bueno, pues me parece que es una situación, lo decía ayer, es un poco el Rodrigo del Manchester City, por verlo en esa perspectiva, un futbolista que, no digo que Rodrigo no esté a gusto, pero un futbolista que cree que puede tener Prados más verdes fuera, que en su posición tiene, pues a de los pocos que son claramente mejor que él, en el caso de este chico Haaland, y que ha querido salir, y en ese caso el City, pues bueno, ha puesto un precio razonable, el precio al final te lo dicta el mercado, este chico ha forzado para salir, además, vamos, ha forzado, o sea, ha traído una oferta razonable, insisto, que a veces hablamos de ciento y pico millones, o ciento veinte a ciento treinta, se nos va un poco la olla, ¿no? Y yo creo que el City, pues bueno, pues al final es una buena operación, creo, al final lo ficharon por treinta, creo, le ha dado un buen rendimiento, y se quería ir, o sea, y se rige así ese club también, y luego en perspectiva Atlético, pues yo lo veo un grandísimo fichaje, me parece que es alguien con un gran techo, creo que es un futbolista que se adapta muy bien a lo que quiere Simeone, y que es un golpe de efecto en el mercado después de años de mucha purrela del Atlético Madrid, el Cristo que tienen ahí con lo de Gallagher, Joao Félix y tal, primer día de vuelta de vacaciones, no me pidáis tanto. Gracias por estar ahí, mañana contenido desde Varsovia, y el miércoles, por supuesto, reacción en cuanto haga el partido allí en el Estadio Nacional de Varsovia, creo que se llama. Regreso a Polonia a ver fútbol doce añitos después, y aquí seguimos de una pieza. Gracias y hasta el siguiente.